Vamos a hablar de presupuestos, concretamente del seguimiento de presupuestos en las empresas gracias al Business Intelligent. El éxito de este BI va a depender también de ese uso o beneficio que la empresa le dé, si es capaz de incrementar su nivel financiero administrativo y si este BI le permite mejorar la actuación de la empresa. Lo vamos a ver con un caso práctico desde la Contabilidad Presupuestaria y Analítica de Miss Builder. Lo van a presentar Alessa y John y Albert Cabedo. Albert Cabedo es CEO de Graphic, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Oberta de Cataluña, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona, gestor administrativo y miembro también fundador de la Asociación Española de Odu y consultor funcional de Odu. Alexa y John por su parte es CEO de Cubic, economista de formación y emprendedor por vocación, más de 20 años de experiencia laboral, han estado siempre dedicados a levantar negocios desde cero, su interés y apuesta por la tecnología también le ha permitido a estas empresas crecer y ser rentables. Así que les dejo ya con su charla. Adelante. Bueno, un aplauso para ellos. Bien, en esta breve sesión vamos a ver un poquito el funcionamiento de Miss Builder. En anteriores ocasiones hemos trasteado y jugado con él. La verdad que el potencial que tiene es muy grande y la verdad que os animo a jugar con este módulo porque es muy completo y a la vez que completo tiene su gracia, su complejidad. La verdad que hemos tardado, no sé, como unas 20-30 horas en preparar esto que vamos a ver y esperamos que os ayude a ir un poquito más rápido cuando empecéis a jugar con él, si no lo habéis hecho ya. Bien, primero comentar que los módulos a instalar, la presentación la tendréis, no hay ningún problema. Los módulos a instalar de Miss Builder en realidad son estos tres. El Miss Builder normal, el de la presupuestaria que activa una función muy interesante y luego, bueno, si estamos aquí en España, para hacer balance de situación y pérdidas y ganancias usar el Miss Builder de la parte de OCA que añade esos dos informes. Yo me quedo aquí y después hacemos la demo porque es a lo que venimos a hacer. Para la demo y para entender Miss Builder, en esta diapositiva intenté resumir los tres elementos que usamos y que son muy importantes a entender qué hace cada uno. Si lo entendemos, la verdad que funciona muy bien. Tenemos un primer elemento que es el presupuesto. El presupuesto, nosotros ahora veremos cómo definimos allí por cada partida que nosotros hemos definido en la estructura de nuestra plantilla de Miss definimos allí hasta dónde queremos llegar a esos ingresos, a esos gastos durante una periodicidad. Es muy sencillo de hacer, no tiene mucha complicación y va vinculado a la plantilla. Es decir, la plantilla Miss Builder, mi recomendación es partir de la que tenemos del pérdidas y ganancias, duplicarla y luego hacernos nuestro informe personalizado como nosotros queremos, totalizar, jugar con él. La plantilla en realidad es lo que nos permite crear una estructura sobre el informe que nosotros queremos. Allí es donde aplicaremos todos los cálculos, todas las variables, etc. Y por último, la parte de la generación del informe. La propia generación del informe es muy sencilla, le das al botón y sale, eso no tiene misterio, pero tiene unas opciones muy interesantes sobre filtrado, sobre activando siempre el modo comparativo, donde le puedes poner filtrado de fechas, donde también te permite hacer cálculos, que la verdad que si lo combinamos con la estructura, con la plantilla Miss Builder, el potencial que tiene de hacerlo todo junto es muy grande. Únicamente quería hacer hincapié en que hay estos tres elementos y que están interconectados entre ellos y que tenemos que jugar con los tres sí o sí para poder sacar el rendimiento completo a esta herramienta. Vamos a empezar con la demo y les dejo aquí a mi compañero Alex que lo va a hacer. Hay un apartado que la verdad que a mí como funcional, bien, ya lo tenemos aquí. Bueno, hola, buenos días a todos. Igual de apagar las luces, ¿no? Porque voy a entrar en Odoo y creo que con esta luz no se va a ver lo suficiente. Si es posible, Darío, no sé si estás por ahí. Bueno, lo que os hemos preparado básicamente es una demo sencilla de cómo preparar un budget, un presupuesto con Miss Builder. Vuelvo a decir, como decía Albert, disponemos de unas plantillas confeccionadas por Eficien y los amigos también de Tecnativa que están en la localización que permiten sacar informes, los antiguos informes financieros. Bueno, los informes financieros, que ahora los tenemos en Miss Builder, que es una herramienta que va mucho más allá de los informes que teníamos antes porque, de hecho, prácticamente es un Business Intelligence integrado en Odoo. Permite Miss Builder explotar información no únicamente financiera, sino de cualquier módulo que tengamos en Odoo. Pero bueno, no es el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es enseñaros un poco cómo hacer un presupuesto de una forma sencilla. Voy a intentar navegar por aquí, o sea que no os voy a mirar porque tengo que trabajar con esa pantalla. Lo bueno que tiene el informe es que nos permite coger cualquier cosa. Número de ventas, número de cualquier objeto que tiene Odoo, nos permite cuantificarlo, si tiene un valor, lógicamente, e introducirlo en nuestro informe. A veces está muy bien saber el total que vendes, pero a lo mejor también las unidades de ventas que haces. Entonces, eso es lo que, la flexibilidad que tiene Miss Builder está muy bien porque la verdad que nuestros clientes, hemos aprendido mucho de ellos también, se han configurado los informes personalizados para ellos, dedicándole un ratito bueno, pero ya tienen su informe personalizado con los cálculos que ellos quieren, con la información que ellos quieren ver de cualquier campo que está en Odoo. Si estás completamente integrado, que es lo habitual en Odoo, la verdad que tener toda la información en un informe o en varios informes es muy cómodo. Bueno, estamos en el módulo de facturación, el llamado contabilidad, y tenemos que ir a ver los informes, es que no veo un pimiento desde aquí. Bueno, espera, espera un momento porque es imposible verlo. Sí, tirando el PowerPoint, tío. Sí, no. Pero no, si no, tiramos del PowerPoint arreglado. Sí. ¿Le fotemos el PowerPoint? ¿Cuánto tiempo tenemos? No mucho, ¿no? ¿No os quedan? Sí. No, quería duplicar la pantalla. Lo quiero ver aquí porque ahí no lo puedo ver. No sé cómo verlo aquí. 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 Es un Mac. Si no le fotí mal la pantalla, se ha tocado todo en allá. Seguimos con el PowerPoint. Sí, está todo en allá y es lo mejor. Bien, para que se vea, vamos a tirar del PowerPoint, que siempre era mi backup mágico, que eso nunca falla. Y aquí tenemos capturas de pantalla de todo y es lo que queremos resumir. Pantalla completa. Doble clic. Bueno, disculpad, no hay os técnicos y en este caso en el mío. Bueno, mejor tú. Bien. Lo primero que hacemos es introducir la plantilla presupuestaria. La plantilla presupuestaria es lo que he dicho. Es que no tiene mucho... Cuando te la has mirado, la verdad que es fácil. Pero cuando no, la de tiempo que pierdes es bastante importante. Al final creamos un presupuesto. Le adjudicamos un nombre. Se adjudica... ¿Puedes hacer zoom? Ah, no. Es pantalla completa. No es lo que hay. Bien. Le adjudicamos unas fechas y sobre ello hacemos clic al botón de elemento de presupuestos. Ahí es donde nosotros nos va a aparecer todos los parámetros, las partidas que nosotros hemos definido en nuestra plantilla, que ahora veremos de estructura, en la cual nosotros vamos a ir indicando ahí los importes de gastos o de ingresos deseados que nosotros querremos. Aquí no se ve muy bien, pero aquí nos pone una partida total de ingresos. Le decimos la cantidad. Se le puede vincular a una analítica para que únicamente nos sume, nos vaya agregando ese campo cuando tenga esa analítica asociada. Y vamos creando línea a línea, duplicando lo que vendría a ser nuestra estructura y añadiendole los importes. Ahora vamos a lo que es la plantilla de MissBuilder, que eso es el core de todo, que es de nuestro informe. Hasta luego. Fin. Esto no hemos sido nosotros, ¿no? Bien, en la plantilla, mi recomendación es duplicar el PIG, que las pérdidas y ganancias es lo que la mayoría de las empresas quieren, y ir añadiendo sumatorios y comparativos. Está muy bien, el PIG tiene una estructura bastante correcta, pero a veces falta detalle o lo queremos agrupado de una diferente forma. La estructura inicial de la plantilla primera no es muy compleja, hasta cuando configuramos las fórmulas, las expresiones que le llama Odoo, nos tienen una pequeña ayuda de cómo sumar, debes, haber o importes y restar de todo lo que son las fórmulas que hay. Y volveremos. Hola, hola. Veo una sombra, cómo mola. A ver. Bien. Pues aquí vamos añadiendo y configurando lo que nosotros queremos. En este caso, pues por ejemplo, proyectos, mantenimientos, diferentes partidas unidas a diferentes cuentas contables. Haciendo clic en cada línea, nosotros lo podemos configurar. La parte compleja de esta parte de aquí es la parte de consultas y de sub-KPI, que ahí es donde está parte del potencial que tiene ahora. Ahora. Bien. Ah, bueno, un poquillo, se intuye un poquito más. Perfecto. Aquí nosotros vamos modificando nuestro PIB, vamos añadiendo las líneas que correspondan, sumando, comparando, haciendo lo que nosotros queramos para que luego esto se nos permite filtrar. Importante, para que nos aparezcan elementos del presupuesto y nosotros podamos indicar qué importe queremos para el presupuesto de este año, tenemos que activar este check de aquí. Con este check de aquí hace que se nos habilite en la pantalla de la presupuestaria que se nos habiliten los campos para nosotros poder indicar los importes. Bien, dale a la siguiente. Bien. Aquí. Hostia, cómo cuesta esto, ¿eh? Parece una discoteca también. Bien, esta es la configuración de una de las líneas. En expresiones tenemos lo que es la fórmula matemática. En este caso está únicamente sumando cuentas contables. Podemos hacer lo que queramos, sumarlas, restarlas, hacer lo que queramos con esta información. El check que hemos dicho de presupuestaria. El estilo es el diseño. Método de comparación. Si queremos compararlo, cómo queremos compararlo, si por porcentaje o por importe. Luego, desde el informe también lo podemos configurar. He dicho que el informe era la tercera pata a configurar que también tiene su gracia y se puede jugar bastante con él. Y aquí tenemos la ayuda donde explica todas las expresiones, todas las fórmulas que nosotros podemos realizar. Vale, sí, bueno, y esto es para expandir la parte de la cuenta y que en vez de salirte una línea salga las cuentas o el detalle de los valores que tú has usado para ello. A nivel de esta pantalla de aquí, si activamos la parte de multi, nos permite activar los sub-KPI's. Los sub-KPI's, ¿qué nos hacen? Nos permiten, es un poco similar si habéis configurado impuestos, a impuestos e impuestos hijos. Nos permite hacer configuraciones dentro de una propia línea. En este caso, el sub-KPI, que es uno de los ejemplos que hay aquí, nos permitirá, y lo veremos más adelante, añadir tres columnas en el informe sobre una misma línea. Por ejemplo, lo que se ha utilizado para esta presentación era saldo debe haber y saldo final para sacar un sumas y saldos, por ejemplo. Entonces, todo eso, gracias a los sub-KPI's, nos permite añadir columnas al informe dentro de una única línea de nuestra plantilla de MissBuilder. A ver. Bien. Bien. Consultas. Las consultas están guays. Para mí hay una mejora que sería muy importante, que es la parte de expresión. La parte de la consulta nos permite coger cualquier objeto, cualquier cosa de UDU y añadirla en nuestro informe. Aquí queremos, le ponemos qué queremos cazar, qué queremos absorber, dónde lo tenemos de nuestro UDU, para luego añadirlo a nuestro informe. En el caso actual, pues, total de impuestos, le hemos llamado FACTA o algo así. Numérico, porcentaje, suma, ¿vale? Es el campo que nosotros hemos cogido. A ver. Y la expresión, haz clic otra vez. Que iremos a... Perfecto. ¿Cómo ha puesto esto? Vale, dale más. No. Sí. Es que no veo ni la cabecera. No. Tiraba para atrás. No, no. No está. Tira. Bueno, tira para adelante. No, no, baja. Falta... Vale. Aquí. Esta es. Bien, aquí es donde nosotros absorbemos la información de UDU y lo que me costó más, que la verdad que tuve que pedir ayuda y la verdad que lo hicimos conjuntamente con los técnicos, fue la parte de dominio. Pero para mí la parte de dominio con la analítica es muy interesante. ¿Qué nos permite aplicar una expresión? Por ejemplo, filtrar por una única cuenta analítica. ¿Vale? La analítica para estos informes está muy bien, es muy potente, pero la tenemos que configurar o desde consultas o usando una actualización nueva que está de las últimas versiones de Miss Builder, que nos permite filtrar por analítica, pero solo por una. Vale, aquí, configurando un informe línea a línea podemos hacer ventas y ventas por servicios, por productos o por negocios o lo que nosotros queramos según la cuenta analítica. Aquí nosotros añadimos el objeto que vamos a absorber, añadimos lo que queremos que haga, la suma y el campo este de aquí que pone dominio, que pone analítica account y decode es padmat o lo que sea, que es el nombre de la cuenta analítica del ejemplo. Entonces, esta parte de aquí de las consultas, la verdad que me costó llegar a ello, la verdad, o nos costó allí un ratito de usar, pero nos permite crear consultas a cualquier parte de Odoo y añadirlas a nuestro informe, que está muy bien. Y yo creo que aquí está la parte importante de jugar con ello, aparte de la parte inicial que no tiene mucha complicación. ¿Cómo añadimos eso a nuestro informe? Es importante, cuando añadimos las consultas a nuestro informe, el campo de la expresión hay que añadir... El campo de la expresión añadir es esto, nombre de la consulta, punto, nombre del campo que nosotros hemos usado en esa consulta. Eso también nos permite absorber esa información que hemos previamente configurado en nuestras consultas. Bien, la parte de sub-KPI lo que permitía hacer es lo que vemos en pantalla. Nos permitía, sobre un único línea de nuestro informe, nuestra estructura, nos permiten añadir tres columnas. Saldo inicial, movimiento del debe y movimiento del haber. Es muy útil para poder tener más de una columna, que ahora veremos que es una de las gracias que tiene el general informe. En el informe, como os he comentado, podemos filtrar por la cuenta analítica, pero nos aparece la opción para filtrar con una única cuenta analítica. Y la parte del layout, que están aquí, detalle de cuentas, el PDF apaisado, etc. Y la parte interesante es el modo comparación. Esta parte de aquí, que nos activa la opción... Nos activa las columnas. Es decir, tenemos la plantilla de MissBuilder, donde nosotros configuramos todas las líneas de nuestro informe. Y luego, con el modo comparación, lo que vamos a hacer es añadir columnas a nuestro informe. Columnas de tiempo, por ejemplo, voy a comparar en un único informe mis ventas. La quiero por mes. Pues yo aquí puedo venir en modo comparación y filtrar por fecha de enero, febrero, marzo, etc. En el caso que tenemos aquí, ¿qué tenemos? También lo quiero en presupuestar. Es decir, quiero lo que yo he vendido, lo que yo he comprado, lo que yo sea en enero. Y añado otra línea del valor presupuestario que yo tenía que haber vendido, para poder compararlo. Y automáticamente aquí le puedo poner un total, le puedo poner un comparación para decir, pues mira, te has desviado tanto o vas bien en dinero, en importes o en tanto por ciento. La verdad que configurándolo, que lo que hemos intentado ha sido resumir en esta plantilla un pequeño manual de los casos más habituales que nos piden los clientes. La verdad que el informe final queda muy bien porque tenemos toda la información organizada por las columnas, con los meses, los diferentes importes y en las líneas la información que el cliente ha configurado. Con que es muy, muy personal, la idea inicial era hacer una plantilla más o menos genérica, pero es que cada empresa lo tiene diferente y al final es que no tenía sentido. Intentamos cambiarlo, hacerlo muy práctico para que el cliente mismo se lo pueda configurar. Si tenemos que empezar a configurar plantillas para cada uno, la verdad que no va a salir a cuenta. Entonces, todas las incidencias técnicas, un poquito lo que queríamos ver era esto, explicar el funcionamiento de los tres objetos implicados en MissBuilder. Bueno, unos pequeños tips a la hora de hacer presupuestos de forma sencilla. Yo recomendaría, uno, coger una plantilla de las que tenemos en la localización, la de PIG completo, por ejemplo. La podéis duplicar, marcáis las partidas de la plantilla que queréis, como decía Albert, que sean presupuestables. Os recomiendo marcar algunos de los totales. Luego tenéis que ir a crear un presupuesto. En el presupuesto añadiréis líneas temporales relativas a aquellas partidas presupuestables que habéis marcado en la plantilla. Y una vez que tengáis el presupuesto, tenéis que, con el informe, como decía Albert, añadir esas columnas comparativas. En definitiva, estamos hablando de preparar una plantilla, de preparar un presupuesto y de definir las columnas que queráis que salgan en el MissBuilder. Nada, disculpad que no hemos podido presentarlo con Odoo, pero bueno, espero que haya sido suficientemente claro. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.